La hipertensión está asociada a los derrames cerebrales, por ello es importante que en este día tomes conciencia y prevengas. El derrame cerebral es una de las principales causas prevenibles de muerte, pero la falta de conciencia, educación y recursos son barreras para ponerle un alto. Causas. En la mayoría de los casos, la hemorragia intracerebral es consecuencia de presión arterial elevada, hipertensión crónica que debilita una arteria pequeña causando su estallido. Los factores de riesgo que pueden contribuir a este tipo de hemorragia son los siguientes. Consumo de cigarrillos, obesidad, una dieta poco saludable, como por ejemplo una dieta rica en grasas saturadas, grasas trans y calorías. Síntomas. Los síntomas más comunes de un derrame cerebral incluyen confusión o dificultad para la comprensión, dificultad para hablar, mareos o problemas de equilibrio o de coordinación, pérdida de conciencia, problemas con movimientos o al caminar, convulsiones, dolores de cabeza severos sin ninguna otra causa conocida, problemas de visión, como ceguera o pérdida de la visión en uno o ambos ojos, debilidad o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Otras señales menos comunes de un derrame cerebral son náusea repentina, vómito o fiebre no causada por una enfermedad viral. Reduce el riesgo tomando en cuenta las siguientes medidas. Mantener la presión arterial dentro de los valores normales. Si fumas, deja de fumar. Mantener el azúcar de la sangre o glucosa dentro de los valores normales. Si tienes una enfermedad del corazón, recibir el tratamiento adecuado. Mantener el colesterol dentro de los valores normales. Mantenerte en un peso saludable. Mantenerte activo. Tener una alimentación saludable. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com CC por Antarctica Films Argentina